bienvenidos a este siguiente vídeo de la colaboración con república web por parte de cursos de desarrollo y lo que vamos a intentar ver es cómo funciona la web entonces para eso vamos a hacer una serie de vídeos que están relacionados con temas de arquitectura donde vamos a intentar explicar lo que son los conceptos básicos de funcionamiento de la web desde las bases desde las raíces del funcionamiento vale entonces vamos a empezar con este que tiene que ver con la arquitectura de cliente servidor para ello lo que vamos a hacer es explicar cómo funciona esta arquitectura y luego en los siguientes vídeos iremos explicando cómo se aplica esto a lo que es la arquitectura de web es decir qué componentes son los que tienen que ver en un desarrollo web y con lo que seguimos haciendo entonces vamos a intentar identificar los dos elementos principales que tienen que ver en esta arquitectura de cliente servidor el primero sería lo que es el cliente que va a ser un ordenador o un programa informático que va a intentar solicitar información y el segundo agente que tenemos disponible es el agente del servidor que otra vez no es un programa un ordenador informático que dispone de esta información entonces cómo funciona esto bueno pues lo que funciona es que nosotros tenemos un cliente y un servidor el servidor es el que tiene la información el cliente es el que desea solicitar esa información entonces cómo funciona esto bueno pues para empezar lo que va a necesitar es poder conectarse lo que es el cliente contra el servidor para esto lo que vamos a necesitar en el protocolo estándar de tcp ip va a ser una dirección ip y un determinado puerto una vez que se establece la comunicación ya es cuando podemos empezar a realizar peticiones a ese a ese servidor vale entonces el primer paso que siempre vamos a tener es que el cliente va a lanzar una determinada petición al servidor donde le va a solicitar la información que necesita entonces el servidor en este segundo paso lo que nos vamos a encontrar es que va a pedir va a analizar esa petición va a procesar esa petición y va a localizar la información que le ha solicitado el cliente y luego en un tercer paso va a emitir una determinada respuesta esta respuesta dependiendo del tipo de servidor que sea y del protocolo irá en un formato o en otro formato distinto pero básicamente lo que van a viajar son los datos dentro de esta respuesta el cliente va a recibir esos determinados datos y luego ya va a poder hacer con los datos pues lo que quiera va a procesar los datos va a pintarlos por pantalla o va a hacer lo que él necesita entonces dependiendo de los protocolos que nosotros vayamos a tener dependiendo de quién haga más trabajo vamos a identificar como dos tipos de agentes los primeros agentes que vamos a tener son los agentes que se denominan activos que son aquellos que van a realizar la mayor parte del cálculo esto no significa que a lo mejor la otra parte no haga cálculo sino que la mayor parte del trabajo la va a realizar directamente uno de los dos agentes entonces en este caso vamos a llamar que la gente será un agente activo en este caso será el que realiza la mayor parte del trabajo será un cálculo intensivo una presentación gráfica de la información es decir un trabajo pesado es decir la mayor parte de la programación se realizará de esa manera sin embargo cuando es un agente pasivo significa que simplemente se dedica a transmitir la información pero él no procesa los datos o no va a realizar esa determinada labor y luego por el otro lado vamos a tener distintos tipos de arquitectura dependiendo de las dos cosas que hemos dicho no dependiendo si el cliente es activo o el cliente es pasivo y dependiendo de si el servidor es activo o el servidor es pasivo entonces vamos a intentar poner ejemplos primer caso en el caso de que tengamos según un cliente activo y un servidor pasivo el ejemplo que vamos a intentar poner es el de google earth google earth no es nada más que el servidor lo único que va a hacer es almacenar las teselas que son como distintos cuadritos con los que son gráficos no que son los que se guarda la información como una foto satelital no si sin embargo la mayor parte del trabajo que se va a realizar se va a realizar dentro de dentro de nuestro cliente porque porque es el que tiene que renderizar todos esos datos en tres dimensiones para que así se puedan llegar a dibujar en un determinado momento atender a las peticiones que realiza lo que es el usuario para rotar la bola o para poder acercarse no es el que va a hacer todo el trabajo de saber qué es lo que tiene que solicitar sin embargo el servidor de google earth lo único que tiene que devolver son los gráficos no es decir son las teselitas son son los cuadritos que están pintados con la información sobre una determinada zona geográfica el siguiente tipo sería cliente pasivo servidor pasivo esto normalmente suelen ser que ni desde el lado del servidor ni desde el lado del cliente se procesa ningún tipo de información aquí no el ejemplo podrían ser los de comunicaciones de voz ip que son esos servidores que lo único que hacen es traspasar la información de un sitio para otro el tercer tipo podría ser un cliente pasivo y un servidor activo donde la mayor parte de la mayor parte del trabajo se realiza por parte del servidor en este caso lo que vamos a poner como ejemplo son los servidores de terminales que son esos servidores donde todo el procesado se hace dentro del dentro del servidor y el cliente lo único que tiene que hacer es pintar datos por pantalla que se mandan el servidor pero todo el trabajo y todos los que estás haciendo es decir tú por ejemplo cuando te conectas a un servidor linux y estás lanzando ahí todos los procesos todos los procesos se lanzan en el servidor y tú lo único que tienes en tu ordenador es una terminal normalmente se suelen llamar como terminales tontos otro de los ejemplos básicos de este tipo de cosas suelen ser los terminales financieros es decir donde el usuario de la aplicación está intentando conectar contra un mainframe que es donde se está nada por decir por ejemplo haciendo las transferencias por poner un ejemplo entonces él simplemente introduce las órdenes pero luego todos los procesos que se desencadenan son directamente dentro del servidor y luego el cuarto tipo de arquitectura que no sé podemos encontrar de tipo cliente servidor es donde tenemos un cliente activo y un servidor activo aquí el ejemplo que vamos a poner en un determinado momento es el de un servicio de correo electrónico porque lo hago así porque un servidor de correo electrónico es el que no solamente recibe los mensajes sino que muchas veces tiene que analizarlo para ver si contiene algún tipo de virus y ese spam lo categoriza y lo coloca de una determinada manera pero también desde la perspectiva del cliente pasa exactamente lo mismo también se analizan los virus a ver si es si es spam o no y es donde tiene que pintar todo el interfaz para que el usuario sea capaz de poder manejarse entonces de esta manera podríamos clasificar cualquier tipo de arquitectura cliente servidor y saber exactamente cómo se trabaja bueno pues hasta aquí vamos a vamos a parar por hoy iremos añadiendo tutoriales dentro dentro de esta serie con explicaciones sobre cómo funciona la arquitectura web no te olvides pasarte por por el canal de cursos de desarrollo y por y por el podcast de república web si quieres estar al día de lo que tenemos dentro de la web así que nada nos vemos en el siguiente